No, es bien curioso. Nosotros nos hicimos por las redes sociales, güey. Por MySpace, ¿no? Con el MySpace. Ahí empezó todo con nosotros, con el MySpace, realmente. Esa fue nuestro primer canal de promoción. Esa fue la ventaja que tuvimos. Cuando nosotros iniciamos, cuando empieza DLD, es exactamente cuando empiezan las redes sociales. Entonces, fue una gran herramienta en ese momento para nosotros, cabrón. Entonces, el MySpace fue fundamental. Luego, posteriormente, el Facebook, Twitter. Pero todas las redes fueron fundamentales, sobre todo en la parte cuando éramos independientes, ¿no? Entonces, era nuestra herramienta todo el tiempo. Pero sí fue un crecimiento. Lo que sí nos ha tocado ver, puse hasta dónde ha pasado desde la primera red social, o bueno, estas primeras hasta ahora, ¿no? Que se ha cambiado radicalmente. Sí, o sea, creo que formulé como mal la pregunta porque a nosotros nos tocó como MySpace y Hi5, ¿no? Pero ahorita ya es un cúmulo de redes, ¿no? O sea, ya es una locura. Sí, no, no, era lo único que había. O sea, exactamente. Nada más que sí era eso, ¿no? Ya como tal como una red, digamos. Ya la red, como las conocemos ahora, pues sí fue un poquito después. Pero sí, este, pues, fue en ese mismo proceso y, pues, en todas la empezamos a entrar por eso, ¿no? Porque era la única manera de difundir nuestra música. Siempre hubo, siempre hubo aliados, ¿no? Siempre hubo medios, medios importantes. Poquitos, muy pocos, dos o tres. Pero siempre había medios importantes que abrían sus puertas, ¿no? Como telehit, este, como reactor, órbita, ¿no? Ah, les tocó órbita a ustedes, claro. Sí, por supuesto. De hecho, nosotros salimos del concurso de órbita. ¿A poco? Sí, nosotros salimos, ganamos, bueno, quedamos en segundo lugar del concurso de órbita y por eso es que, por eso es que estamos aquí también, por ahí nos grabó, de ahí ganamos eso que nos grababa el señor González el primer disco. Órale. Esa no me la sabía, esa sí no me la sabía.